Bueno, bienvenido a nuestro panorama deportivo. Ya estamos en vivo desde la cancha de Sociedad Cultural para vivir este lindo partido. Yo quedé puntero, señores. Ya acaba de ganar el capu. También el achosque de puntero en reserva. Fue por 3 a 1 ganó el capu de la tordilla en reserva. Veremos a ver qué pasa en primera división. Ya está todo listo para este gran partido que vamos a vivir a través de nuestro panorama deportivo, a través de nuestro Facebook y a través de nuestra página web. A través de nuestra página web estará... El partido van a poder ver a través de la web también. Entre Sociedad Cultural y el capu de la tordilla presentado. Este partido es presentado, sí, ya le digo, por Fernando Jaléz. Comisiones. Viajamos a San Francisco el lunes, miércoles y viernes. 3, 5, 7, 5, 15, 40, 57, 65. Comisiones Fernando Jaléz. Ahora en la para pensamos en tu seguridad venta de recarga de matafuego del Piti Viva. Aquí en la para sobre calle América. Sobre calle América está Edgardo Piti Viva con carga de matafuego para que no te cobre multa. Por supuesto, tenés que llevar tu matafuego en tu vehículo y tenés que tenerlo en tu casa también. También oficia nuestra cobertura Gubin Inmobiliaria. Si querés alquilar, querés comprar en la parte. También en Córdoba querés alquilar. Gubin Inmobiliaria. Aquí en la para seguirnos así a través de nuestra web Gubin Inmobiliaria. Menda y Limón. Menda y Limón también está presente en nuestra cobertura de nuestro panorama deportivo. Vamos acomodando un poquito las imágenes de nosotros. Ahí está la hinchada en el presente. Ahí estamos enfocando, esperando por los equipos. Ya lo vemos a Sociedad Cultural que empieza a meterse en la cancha. Barcerini irá al arco. Medina, el Tete con la 2. Cardalelli con la 3. Loza con la 4. Ian con el número 5. Pérez con la 6. Loza, Lucas con la 7. Romero con la 8. Martino, Mariano con la 9. Martino, Luca con la 10. Rubensito Berga con la 11. David Gómez. El equipo de Sociedad Cultural que ya en un minuto nomás se va a meter a la cancha. Ya le digo, el equipo del capo. Hay varios números. Ahí aparece Sociedad Cultural. Se mete a la cancha. Sociedad Cultural aparece la Cultu. Se va a defender la punta frente al capo. Está la Cultu ya en la cancha, señores. Vamos a verificar por acá. Tenemos varios ceros. A ver cuál es el arquero. A ver. ¿Se la tía en el arquero? Vamos a ver. Ya le digo en un ratito nomás. La foto habitual de los equipos. Para nuestro panorama deportivo. Con la 1, Día. Con el número 2, Artico. Con la 3, Jiménez. Con la 4, La Borda. Con la 5, Budiño. Con la 6, Baraud. Baraud. Con la número 7, Olivera. Con la 8, Pizarro. Con la 9, Luque. Con la 10, Bonela. Con la 11, Paldo. Con el equipo del capo de la Tordilla. Ahí están los equipos, señores. Va a aparecer. Y ya aparece nomás el capo de la Tordilla. Se mete en cancha el capo nomás. Ahí está el capo. En este domingo. Ahí está para la foto también. El capo de la Tordilla presente también. Otro. ¿Quién se quedará con la punta en reserva? El capo se quedó con la punta en reserva. Veremos en primera división. Ahí está la foto, señores. Falta el ingreso de los árbitros. Será Moreno Diego, el árbitro del partido. Esperamos que ingresen ellos. Un poco de viento en la jornada del domingo. Pueden dejarnos un mensajito, muchachos. A través de nuestro Facebook. De dónde lo están siguiendo. Ahí está. Dimos vuelta la cámara por acá. Ahí volvemos de nuevo. Vamos a abrir. Ahí se ve bien. Pueden ir dejando su mensaje. ¿De dónde lo están siguiendo? Ya les digo. El banco de suplente de Sociedad Cultural. Paralda, Axel. El banco de suplente. Arger, suplente. Dudueña, Gatón. Con la 13, con la 14, Gavirán, Emanuel. Con la 15, Villarreal, Elías. Con la 16, Ortega, Maximiliano. El banco de suplente de El Capo. Con la 12, Barsano. Con la 13, Molina. Con la número 14, Gonela, Mauricio. Con la 15, Domínguez, Luca. Con la 16, Derda, Mauricio. El banco de suplente del profe Signorelli. Signorelli, Mario, Dante. Y por el lado de la Sociedad Cultural, Claudio Daniel Loza. Bueno, esperando, buenos aires. Estamos en hora para arrancar este lindo partido, señores. Lo viví, lo sentí. A través de nuestro Panorama Deportivo en Facebook. Recero a aquellos que se sumaron para sumarse a nuestros oficiantes. Aquellos que se quieran sumar, lo pueden hacer. Sumarse y visitamos, invitamos a todos que se sumen a nuestra página web de Panorama Deportivo. www.panoramadeportivo.com.ar Se pueden sumar a través de nuestro Panorama Deportivo. Todo va a ver que arranca el partido en un ratito. No más esperando los árbitros. Ya estamos en hora. Ya en la 16 con 4 minutos ya. Estamos con las cámaras de Canal 4 también. Para que el viernes puedan ver todo el partido con una mejor calidad. Por supuesto, un resumen. Pero ya el lunes va a estar cargado en nuestro canal de YouTube Panorama Deportivo. Va a estar cargado ya el resumen. Y el partido lo van a poder vivir también a través de Facebook. Y el lunes también lo vamos a bajar y lo vamos a cargar completito. No con esa imagen que tenemos con la cámara. Pero se ve bastante bien para que ustedes lo puedan apreciar del otro lado. Aquellos que no pudieron venir hoy. Una buena cantidad de público que se ha llegado. Se ha esperado un poco más por lo que pinta el partido. Los dos punteros. Se termina ya. Queda una fecha más para que se termine la primera rueda. Dos equipos que han goleado muchos de sus partidos. 22 goles para la Sociedad Cultural a favor. 20 para el campo a favor. Una buena diferencia de goles. Muchos goles para ambos equipos. Veremos. Y van a aparecer los árbitros del encuentro. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ahí está Moreno. Diego Tocayo. Le decíamos lo mejor, por supuesto. Se van a meter a la cancha. Muchachos de negro. Para repartir justicia en esta jornada de domingo, señores. Ahí están ellos ingresando. Ya no está nuestro colega por allí. Compañero Jorge. Sí. Ha venido Jorge hoy. Ha venido Jorgito. Tomar la foto. Habitual con los árbitros del partido, señores. Que sea un lindo partido. Con la que haya muchos goles. Hubo cuatro goles en reserva. Así que veremos en primera. ¿Cuántos goles va a haber? Ahí está. Bueno. Veremos. Entonces. Nos vamos acomodando entonces. Para este lindo encuentro. Hablan los capitanes. Para el sorteo, señores. Veremos a ver el saque. Quién va a mover del medio. Ahí está todo para. Bueno. Vamos a ver sociedad cultural. Vamos a ver Martino. Va a ver Lucas. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Todo para que arranque el partido, señores. Se va a poner en marcha. Ya se empezaron a conectar. Lindo partido para vivir. Se pone en marcha, señores. Dice Moreno. Se pone en juego. Y ya lo tiene el mago. Sale con todo. Sociedad cultural la va a tener. Rubéncito Vergara. Juega para el Cucholosa. Deja de... Le cometen falta. Al jugador Rubéncito Vergara. Le pisaron el talón ahí a Rubén. Tiro libre para la Sociedad cultural en el ranking. Señores. Está zapado allí en el arco. Está Díaz. Troilán, Díaz. Mueve Pérez con Rubén Verga. A ver qué hace Rubén. Lo tocan de atrás otra vez. Falta. Falta. Y tiro libre. Y va a caer la pelota dentro del área. Sale con todo. Y amarilla para el 7. En la arrancada. Nomás en el minuto de juego. Amarilla para el número 7. Que es Olivera. Creo que Olivera le tenía 4. Llega la quinta. Me parece Olivera. Y Pérez. El otro que tiene 4. En Sociedad cultural. Son los dos que tenían 4. Olivera llega la quinta. Le va a pegar Rubéncito Vergara. Le va a pegar el mago. La va a meter adentro del área. Lo veo a quién por allá. A ver. Fue el Tete. Viajó el Tete para buscar el cabezazo. Está Loza también. Lo veo a Cardarelli también por el otro lado. Gómez por este lado. O Romero. Y el Cuchelosa. Primera pelota que va a caer adentro del área. Le va a pegar Rubén. Lo busca el Tete. Y hasta está solo el cabezazo. No le pudo dar bien. De salida. Desde el arco para el Capu. Soracero en el encuentro. En la arranca del encuentro, señores. Se ha Duarte. Se ha pelota. Rubéncito. Va a sacar Díaz. Para darle. Para mandarla a volar. El 1 del Capu. La manda a volar el 1. Arriba. La buscaba Peri. No podía. Y ganar con la mano. No la lleva. Sí, Cardarelli. Lo libre. Ahora para el Capu. Se estudian los dos. No quieren regalar nada. La va a jugar. Y la juega rápido. La juega. Para que vaya. Está a bordo. Tira al centro. Va a tirar del centro. Pasa. Esa pelota. Le va a quedar a Gómez. Por aquí. Va a venir a buscar Gómez. Va Gómez a buscarla. Ahí. Llega. Y es lateral para Sociedad Cultural. Lo fue a buscar y a correr por allá. El jugador número 3. Jiménez. Agarrando la mano. Los jugadores del Capu. Sale jugando losa. La juega para el Tero Barfelini. Sale a presionar el Capu. Arriba. Largo. Le mandaba a Bola Rosa. Nunca para el medio. El número 3. Jiménez. ¿Qué hizo? La va a jugar a la tira larga. Para que vaya Gómez. Le queda otra vez a Rubencito Verga. La va a pisar entre medio. Dos. Pasa bien Rubén. A ver. ¿Qué hace el Mago? La quiere el Mago. La recupera otra vez. La tiene para Romero. Traba esa pelota. Todos. Salen a buscar. Sale con todo el Capu también. Siempre uno. Dos jugadores. Bien concentrado. El Capu de la Tordilla. Los dos bien concentrados. Partido peleado. En el arranque, señores. Va a la lateral de Jiménez. Se queda de mano para el jugador Jiménez. Seca Jiménez Largo. Le va a quedar al Cucholosa. Hace un sombrero que le salió cualquiera. Al Cucholosa. Lateral para el Capu. Se lo hace, señores. ¿De dónde lo están siguiendo? Conéctense. Compartan para que más se conecten. Saca Jiménez para que la venía a buscar. Por allá Luque. Pelota para Sociedad Cultural. Ahí se empuja con Luque. Con todo. Los muchachos salieron. Si van a salir a discutir. Veremos el largo. Y sacó Ambarilla enseguida. Moreno. Le pega el terro a Marcelini. La manda a volar el terro. Largo el pelotazo. Se le va a quedar a Luca. Luca la juega para que la tenga Gómez. Bien corta Jiménez por allí. Y es pelota lateral. La va a buscar Gómez. A ver. Lo va a encarar a Jiménez. Cuerpea y gana Gómez. Con la marca de Jiménez. Flojo el 3 ahí en el cuerpo. Le gana Gómez. Gira. Lo tocan y falta. 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 Y tiro libre para Sociedad Cultural. Que va en pelota detenida. Buscar. Hay viento que va a favorecer a Sociedad Cultural. A ver. Es para darle cerrado. Probar al arco. Está Rubencito. Está Martino. A ver. Es para darle cerrado. Es fuerte. Cerrado al medio. Digo yo. No sé. Con la doble al arco. Y alguien que la pueda peinar. Martino o Berga. A ver. Va a dar Martino para mí. No. A ver. Sí. Le dio nomás Martino. Cerrado. Ahí está. No podía el teste. Y si viene la contra ahora. Del capo. La tira larga. Para que vaya. A correr el número 7. Olivera. Va el rápido Olivera. A ver qué hace el 7. Va a tirarle el centro. Y mirá. Dos solo dentro del área. Y está Luque. Lo bajó solo. Cerró justo. Romero. Que solo entraron los jugadores del capo. Dos. Salió a tener precauciones. Ahí está muy rápido el capo. Los dos tienen el mismo juego. Sale con todo. El Cucholosa la juega para Gómez. Habilitado Gómez. Adentro del área. Lo veo a Martino. En cara. Va a tirar el centro. Lo tocaron justo ahí con dos. Iba a tirar el centro. Tiene que sacar allá. El central le comete falta. Para allá Loza. Partido discutido. Hablado. Todos piden todo. Entraron con todo ahí los muchachos. El partido peleado hasta ahora. La tira larga. Abre la cancha para que salga jugando para allá. Está borda. La recupera media Martino. No podía Lucas. Ni Mariano. No puede. Mete en el pelotazo. Cuidado con Luque ahí. Bien adelantado por allí. El Tero. Se queda con esa pelota. Trabado el partido. Primeros minutos de juego. La manda a volar por allí. Barcellini. Gana de cabeza por allá. Va Raúl. A buscar la Olivera. Pierde. Gana Cardarelli. Va el Nacho. Nacho la juega para que la tenga Rubencito Berga. Va Rubén. Ya mete la diagonal por allá. Mariano Martino. La va a pelear Martino. Queda ahí esa pelota dividida. No pasa nada. Dice Moreno. Sigue el partido. Va el Capu. Los dos atacan. Los dos esperan. Le queda Luque. Luque la juega para que la tenga Olivera. Adentro del área. Uno. Dos. Dos. Adentro del área. Y uno pasado. Nadie lo ve. Va al centro. Pasado. Justo. 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 La peina. Loza. Fue buena. Ahí está. Ingresaba Gonela por el segundo palo. La alcanzó a peinar. Si no era gol del Capu. Va a venir el tiro de esquina. Veremos cómo defiende. Sociedad Cultural en esta. Van los centrales. Va Artico. Y va también Barau. A buscar esa pelota. El tiro de esquina. Enfocamos ahí el arco nosotros. Va a caer la pelota dentro del área. Va a venir el tiro de esquina. Bien el tiro de esquina. Se queda altero con esa pelota. Bien Barcelini. Sale de contra rápido. Dale jugando. La tiene ahí el mago. El mago. Cuando digo es Rubencito Erga. No puede. Rubén queda ahí. En el suelo. Metía. Jugador Valder que metía recién. Gira Rubencito Erga ahora. A ver qué hace Rubén. La tiene ahora. Luca Martino. Luca para Romero. Romero otra vez para Rubén. Agarra la manija del equipo. Rubencito Erga. Va al mago. Está enchufado. La va a jugar otra vez. Le quedó atrás. Le queda otra vez a Luca Martino. A ver qué hace Martino. Se la va a dar a Gómez. No. Ahora sí se la dio a Gómez. Tiró el caño. Qué buen caño por ahí de Gómez. Va Gómez a tirarle el centro. Tiró el centro. Pasado. Está Pérez. Está Pérez. Y está. Está Pérez. Y está. La juega para atrás. Le dio al arco. Bebiado. Bebiado el remate de Cardarelli. Buena jugada de Gómez. No le quedó nunca a Pérez para darle como venían. La jugó para atrás. La agarró muy abajo Cardarelli. Salida para el Capu. Aparejo el partido, señores. Gana Romero. La va a jugar para Gómez. Lo va a encarar otra vez a Jiménez. Juega para el Cucho. Loza le gana a la espalda. Llegará. Loza sí. Ah. Demoró Loza. Sí se metía de primera. De la buena. Pero. Ya empieza. Por de primera. Empieza a agarrar la pelota ahora. Se vea cultural. Teniendo problemas con Gómez Jiménez. Ahora hay que buscarlo por ese lado. Le va a pegar de ahí. La va a mandar a volar. Froilán. Le pega a Díaz for the line. Va. El cabezazo de Romero. No pasa nada. Rechazaba. Ahora la tiene otra vez el Mago. Está enchufado. Rubencito. Le va a quedar para Gómez. Va a encarar Gómez. Sigue Gómez adentro del área. Va a tirar el centro. ¡Oh! Saca el 4. ¡Oh! Le dio Rubén. Arriba del travesaño. Está cerca. Se empieza a acercar. La ciudad cultural se lo perdió en esta. Agarró demasiado abajo. Dijo el capitán. Mago está enchufado. Y es un problema para el capo si el Díaz agarra la pelota. Está ganando Gómez por el lado de Jiménez. Tiene problema por ese lado. Deberá un central cubrirle la espalda al número 3. Estar cerca y estar atento. De pegadía. Digo yo. No sé. Lo que yo veo por este lado. Va a la mitad de la cancha. Arriba. Iba a buscarla por allá. Olivera. Y es peligroso. Muy peligroso también el capo a la hora de atacar. La revolverá el tete. Muy alto esa pelota. Esa leía para el capo. 0 a 0 señores. Este primer tiempo la tiene y se cae por allá el jugador Gonela. La retiene la pelota. Sí. Es pelota para Sociedad Cultural. La juega para Loza. Va el Cucho. La va a jugar. La juega para Romero. Va Romero. Le queda atrás Romero. A ver qué hace Romero. Va a limpiar para qué. Ay. La divide. Metía para allá Baldo. Gana ahora Rubén. Le pega de atrás. Dice que falta. Dice que no. Dice el árbitro. Sale ahora de contra. Le va a pegar a Oliveira. Va a Oliveira. Engancha el 7. Y va bien el 7. Hasta ahí llega. Lo bajan. Dice no. No. Dice Moreno que está cerca de la jugada. La tira. Pasado. Cuidado. Va a buscarla. La va a pelear. Con Luque. Gana Luque. Dentro del área. Cuidado. Va Luque. Gira el 9. Cuidado. Va el 9. Ahí está. Ahí está para darle. Le queda a Oliveira. Ahí está. Posición adelantada. Posición adelantada. Pasó el susto en el área de Sociedad Cultural. No la pudo sacar. Marca Dadelli. Quedó adelantado. Oliveira el 7. Ambos equipos peligrosos. De mitad cancha para arriba. Va a venir. El tiro libre. A pucha nuestra cobertura. Fernando. Jalef. Comisiones. Viajamos a San Francisco. Lunes, miércoles y viernes. Viaja. Fernando. Jalef. Comisiones. Cosas como salen, llegan. Bien de cabeza. Firme para allá. Loza. Le va a quedar a Martino. Va a Mariano. No le pudo dar bien para que abra para Gómez. Le va a quedar al 6. La va a tirar larga. Barau. La juega para que la vaya a aguantar Luque. Luque más atrás para que la tenga hasta borda. Va al 4. Mete el bochazo al 4 para que vaya a correr. Libera. De cabeza bien por allá. Lucas Loza. La aguanta Martino. Martino la jugaba. Juntaba los hermanos Martino. Le va a quedar ahora Rubencito Verga. Ay, demasiado larga. Rechaza bien Jiménez que se cierra. Ya empieza a presionar ahora. Sociedad Cultural la tiene el Tete. Lo presionaba el Tete. Tiró muy encima a Cardarelli que se apuró. Cuando lo apuraban es lateral para el equipo del capo de... El profesor Ciccineonelli. La tiene Guanela. Guanela la va a meter adentro del área. Mete el cabezazo del Tete. Otra vez la pelota para que vaya a buscar a Oliveira. Va Oliveira. Va el 7. Aguanta el 7. Cae el 7. Cuidado. Va y corta bien por allá Loza. La recupera ahora Pérez. Va Pérez a dividir esa pelota y gana Pérez. A ver qué hace Pérez. La juega para Gómez. Va Gómez. ¿A quién? La va a jugar para Pérez otra vez. Pérez se equivoca. Igual le queda a quién. A Jiménez. Va Jiménez. Se equivoca Jiménez. La roba Pérez. La va a jugar para Rubencito Verga. Va Rubén. En cara el capitán. Lo agarran y es amarilla esa para el 8. No tiene intención de jugar el número 8. Que es Pizarro. Va a venir el tiro libre. Habla Moreno. Lo habla el capitán. Cerca de la jugada. Tendrá que estar cerca de la jugada. Son ambos equipos muy rápido. Va a venir el tiro libre, señores. A ver. La va a meter seguramente. Lo va a buscar al Tete. A ver. Va a venir esa pelota. Viene el centro. Queda el rebote. Sale de contra el capo. Ahora tiene con él. Va al 10. A ver qué hace con él. La juega para Luque. Va Luque de otro lado hasta Oliveira. Juega rápido. Ahora viene la cancha. Gana bien por allí. Y la pisa la pelota. Se la entregó otra vez a Luque. Va. Va el capo ahora. A ver qué hace Luque. Va con la marca de Mariano Martino. La robó Mariano y la pisó la pelota. Y la perdió. Va hasta Borda. Tira al centro. Pasado. Después que se queda con esa pelota. El Tero Barra Cellini. Y sale rápido. Y se abre la mitad de la cancha. Se divide. Va Rubencito Verga. A ver. Le queda pero otra vez para Luca. No puede. Para Mariano. Va Mariano. La va a cambiar Mariano. Y saca a Jiménez. Tiene problema Jiménez. La va a buscar. Le va a quedar a Cardarell. Tiene problema. Ya la segunda vez que saca para el medio Jiménez. El 3 del capo. Va Rubén. Aquí qué hace el mago. El mago le va a pichar esa pelota. Para que queda Cardarell. Y tira el primero. Y está para Martino. Se lo perdió Martino. No le pudo darle. Picó. Le quedó arriba la pelota. De salida para el capo. Vuelve a llegar Sociedad Cultural. No pudo Martino darle bien Lucas. Tiene problema el número 3 aquí el capo. A la hora de rechazar también. Ahí el viento que favorece ahora al equipo de Sociedad Cultural. Le va a pegar día. Le va a mandar a volar. Le va a mandar a volar día. A la mitad de la cancha. Arriba. Ganaba Luque. Comete falta Olivera. Sí. Marca el asistente número 2. Lío Libre para Sociedad Cultural. Que ya lo hace rápido. Es rápido el partido. Se juega rápido ahora. Y si fuera un poco más cortado. Le queda al cucholosa. A ver. ¿Qué hace el cucholosa? Mete un bochazo. ¿Para quién? Para nadie. Le va a quedar a día. Al pie. Ese agobio. Para que encara el 3. Le va a quedar a día ahora. Cárgate y mata fuego. El Pity. El Pity Vibia en calle América. Para que viajes seguro. Y tu casa esté segura con. Y tenés que tener un mata fuego. Es muy importante. Sale a presionar por allá a Olivera. Posición adelantada del 7. Marca el asistente 2. Es salida para el equipo de Sociedad Cultural. A través de nuestro panorama deportivo. En Facebook Live. Y también a través de nuestro W. Panorama deportivo. .com.ar en vivo. Salud grande para la gente de la web. También para nuestro Facebook. Le pega Altero. Le queda Romero. Va Pérez. Abre Pérez. Divide Pérez. Pero le queda Martino. Martino. Otra vez para Romero. Va Pablo. A ver qué hace. Pelota al piso. Le queda al negro Pérez. El negro Pérez levanta demasiado. El negro Pérez llegó Loza. A ver qué hace Loza. Divide la pelota. Gana Loza igual. Lo agarraban a Loza. Sigue Loza. La puntea. Le va a quedar a Mariano que se cruza. Va Mariano. Mete Loza. Gana ahora. Le queda Pérez. Pérez la va a jugar para el Mago. El Mago la va a jugar para quién. Para que vaya Loza. Lo bajaron. Lo bajaron. Lo bajaron a Loza en el borde del área. Fuerte el choque. Con el número 6 que salió a buscar con el pie arriba Barau. Y es un buen tiro libre para que el Mago saque algo de la galera señores. Hay tiro libre para Sociedad Cultural en esta. En el borde del área salió. El pie es demasiado alto. El número 6 Barau. Barau, perdón. Y es un buen tiro libre para Sociedad Cultural en esta. A ver. Quedó golpeado el Cuchelosa. El número 6 también quedó. Barau, Alejandro golpeado. Barau. Va a buscarla toda el Cuchelosa. Pasa al ataque. Pasa y pasa. A ver. Bueno Atiendan a los jugadores Mientras, les voy contando Se van conectando a través de nuestro panorama deportivo Desde Arroyito Dice Claudio, ahora si estoy viendo los mensajes Ahora Lo grande para vos Claudio Bueno, a ver No se la van a sacar al mago A ver Está también Mariano Pero la acomodó el capitán Corre la pelota, mira El mago, a ver Es un buen tiro libre Si pasa la barrera Va el mago, a ver Quiere sacar algo de la carrera Va Rubén Para darle Para darle Rubén A ver Va, a ver Le dio Día Día la manda El tiro de esquina Tiro de esquina Para Sociedad Cultural Salió al medio A Rubencito Derga Que va en pelota detenida A buscarla Le va a pegar Y cuidado con el Olímpico Cuidado con el Olímpico Rubén Que va ahí cerrado Al primer palo Está Gómez Va a ir también A buscarlo Lo veo por allá Al Tete Medino Como en cada pelota Va el Tete Cuidado que va ahí cerrado Va cerrado ¡Va! Palo ahí afuera Mirá como lo conozco A Rubén Iba cerrado Lo iba a buscar Salida Desde el arco Para el Capu ¿Qué le digo? Instinto de un goleador Para darle Partido parejo Hasta ahora Un poquito más O sea Cultural Pero Los dos tienen El mismo Forma de juego De salir rápido Le va a pegar Díaz La va a mandar A volar El uno de Capu Hasta ahora La punta Sigue igual Pero falta mucho Va a Barcellini Le pega a Barcellini Cruzado Cuidado Está impreciso El Tero Con el pie El Tero Si lo ves Al arquero impreciso No se la de más Es así Está impreciso El Tero Dos veces Viene el lateral De Taborda Para el Capu A buscarla Ya no podía Olivera Tampoco podía Que se cruzaba Era Baldo ¿Quién vea dentro del área? Ah, Gonela Y lo veo a Luques Está por allá Udinio Udinio ahí Udinio está más acá A ver quién es Que está por allá Esperando El rebote El once No, Baldo Que está esperando El rebote Por allá Va lateral Te queda a Loza Alosa Alosa Comete falta Arriba metía No podía Ir Y va No pasa nada Rebote esa pelota Todos meten Siga Siga nomás Rebota en la espalda De Luques Va a buscarle el Tete Cuerpe Al Tete Le gana El Cuerpe Mete ahora Con falta Dice Con falta Dice El árbitro Del partido Tiro libre Por no sacarla Rebutaba Esa pelota Para un lado Para el otro Y Bueno Falta Para Y es tiro libre Para El Capudí La Tordilla Señores Un buen tiro libre Van los centrales A buscar Esa pelota A ver Ya pegaron Oliveira A ver Se arman Las parejas Ahí dentro Del área Cuidado Con esta pelota Detenía Le dio cerrado De cabeza Bien firme Romero No lo puede sacar Ahí Rubencito Cuerpea Saque del arco Dice El señor Diego Moreno Le va a pegar El Tiro La va a mandar A volar Barcelini Será cero El partido Pasado Ya Los 20 De juego Ya Ya vemos Bien Cuanto van Pica la pelota Cuidado con el pique Arriba Ahí va bien Por allá Artico ¿Está Jairo Jorge? ¿Por ahí? ¿Dónde está Jorge? De ahí va a verlo Para que me diga Por ahí cuánto va La roba Pérez Va Pérez La va a abrir Toda para que la tenga Loza Va el Cucho La baja Cucho La divide La regala Le va a quedar Jiménez La saca larga Tiene un problema Jiménez Con la pelota La va a jugar Rápida Juega Para que la tenga Gómez Va Gómez A ver qué hace Gómez Gana Lo bajaron Sí Lo tocaron Tiene un problema Terrible El 3 Lo tiene que aprovechar Sociedad Cultural Por este lado Otra pelota Detenida De tanta Que van a caer Bueno Le va a pegar Martín Cerrado Bueno A ver Otra Tiene libre Para Sociedad Cultural Que va a buscar Esta pelota Detenida Va a caer Esa pelota Dentro del área Está Martino Para darle El viento Que empieza A soplar fuerte Le va a pegar Martino Cerrado Cuidado Adentro del área Lo veo el tete Sigue en la ficha No Le da Rubén La juega para Martino Jugada preparada Va Martino Dio el arco Gol 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 De Sociedad Cultural Se le escapó Se le escapó La pelota Al arquero Día Entró la pelota Marca El asistente Número uno Gana Sociedad Cultural Un regalito Un regalito que aprovecha Se lo regaló Día Gana la culto 1 a 0 Lo hizo Mariano Martino Se le pasó Entre medio La pierna Día Que no lo puede creer Gana la culto Por 1 a 0 Señores Una jugada Preparada Preparada Rápido Con gol De Mariano Martino Gana Sociedad Cultural Un error De al arjero Manos Muy floja Del 1 Que terminó En gol Esa pelota Cuando la quise sacar Ya estaba dentro Le va a quedar Altero A ver Tiene problema Altero Con el pie Cuidado Un problema terrible Lo bajaron Allí Alosa Va ahora El capo A responder Oliveira La tiene para Valdo Oliveira otra vez Cae No pasa nada Dice Moreno Que la hierra La patada No la pueden sacar Cayeron 2 otra vez Amete Jiménez Gana ahora Pérez Y va Y va ahora Pérez Y va Sociedad Cultural La va a jugar Para Rubén Berga Ay La tiró muy alta La roba ahora Cuidado Se viene para allá Ay Si se apuraba Ahí estaba La va a jugar Para El Nacho La tiene el Nacho La va a jugar Para Mariano Martino Otra vez Para que la vella Buscara Ah Demasiado Abierto Esa pelota Le pega Día Entrega mal El 1 La tiene A Romero Va Romero Otra vez Para Loza Va Cucho No la puede rebotar Bien Gómez Rebota y gana Medía Jiménez Le queda Cucho No la puede sacar Cucho Y el lateral Para el Capu Va a venir El lateral De Jiménez La va a peinar Luques Le queda Gonela Va el 10 Quiere tirar El caño El 10 Para Sociedad Cultural Marca Viene el lateral Hace rápido Para que la tenga Lucas Loza Le queda Barreselini Abre la cancha Para que le quede Cardarelli Va el Nacho El Nacho La juega Para que la maneje Pérez Va El Pupo Pérez En la mitad De la cancha A ver Que quiere meterse A pelota Le va a quedar A Luca Martino Otra vez Para el Nacho El Nacho Para Mariano Va Mariano Mariano Para Rubén Ay No pudo hacer pie Rubén Que estaba en el borde Del área Ideal Para darle al arco De cabeza Se la devuelve Al Tete A Barcellini La va a jugar larga Ahora Va a tener que jugar larga A tirar A volar El Tero Le va a quedar A Mariano Martino Va Mariano Tira al centro Mariano Quiere anticipar Gómez No podía Otra vez para el medio El 3 La va a buscar Romero Romero Revienta la pelota La mitad de la cancha Era el jugador Godinho Y es pelota Para Sociedad Cultural La va a jugar Al Nero Pérez Nero Pérez Para que la tenga Loza Va el Cucho Va el Cucho Sigue el Cucho Hasta ahí llega Mete abajo El número 3 Jiménez Es pelota Para Sociedad Cultural Que gana Metro Gana Sociedad Cultural Por 1 a 0 De un gol De Mariano Martín Un regalito El arquero Patio Mariano Se le escapa Al arquero Gol De Sociedad Cultural La tiene Ruben Berga Tira al centro Ruben Pasado La va a buscar Por allá El jugador Mariano Martino Va Mariano La juega Para atrás Ahora Para que la tenga Romero Romero la divide Igual le queda Igual le queda Mariano Mariano Martino Amarilla Para Romero Que metió Ahí Pierna Arriba El 7 Dice el árbitro Diego Moreno De Amarilla De Amarilla Para el 7 De Sociedad Cultural Los 2 Los 2 7 Amonestado Se van conectando A nuestro Facebook De Panorama Deportivo También a través De la web Le va a quedar Por allá Al jugador Pizarro Va Pizarro Pierde Pizarro Gana el pulpo La mitad de la cancha La divide Ahora Le queda Romero Romero recupera Sale ahora Rápido Ahora Sociedad Cultural La tiene el Nacho La juega bien Para Mariano Luca Martino Va Luca Va Martino Va Martino Va Martino En cara Dentro del área Martino Le dio Alar Con las manos Muy suave Del 1 Díaz Salida Para el Capu Que la juega Rápido Le pudo dar Con fuerza Mariano La roba bien Pizarro Se viene el Capu Quiere el empate Hasta ahí Hasta ahí No va a corte Y llega Pizarro No, era Olivera Va al centro Para que vaya Luque, Luque, Luque El cabezazo Queda dentro del área La pelota Tiene que sacar Le va a dar Baldo Le dio nomás De salida Para el equipo De Sociedad Cultural Que gana por 1 a 0 Señores Aguilla La otra cobertura Fernando Jalés Con Misiones Viajamos A San Francisco Lunes, miércoles Y viernes 3-5-7-5 15-40 57-65 Bueno ¿Quién se va a retirar Por allá? Adicionado el 10 Gonela Bueno, todavía no Bueno, va a esperar un ratito más Pensé que se venía el 16 De verdad Veremos Si aguanta por allá el 10 Le va a dar Barcelini La manda a volar Gana Sociedad Cultural 1 a 0 Trabado Está ahora el partido La quiere recuperar Gana Pérez Le queda al Nacho El Nacho la juega Para que la tenga Mariano Va Mariano Martino Autor del gol No podía Luka Lo anticipan A Lucas Martino El otro Martino Roba bien Baldo Ayudando en la mitad de la cancha Le va a quedar Por allá Taborda La tira larga El 4 Pica la pelota Tiene que sacar Losa La manda a volar Losa Y a picar Va a buscarla Gómez A ver Y va a ganar Gómez Lo va a buscar Gómez ahora A ver Que hace con la marca de Jiménez Va Gómez La va a jugar para Ruben Berga A ver Que hace Ruben Quiere girar Va Ruben A ver Encuentra el hueco Y encontró el hueco Mirá la pelota que puso La va a tirar el centro Tira el centro Tiene que sacar Siempre saca algo distinto Va el capitán La quiere levantar El capitán la levanta Queda dividido Esa pelota Tiene Luque Gana el 9 Se va el 9 A ver Este primer tiempo señores Va a venir El saque de mano Para el Capu Lo hace Taborda La viene a buscar Olivera No era Luque Le queda Olivera Ahora sí Y buscaba Pizarro Metía Rechaza ahora El Tete Medina A buscarla por allá Va el jugador Mariano Martino La revolean Y es tiro de esquina Y es tiro de esquina Para saciedad cultural Viento a favor Un buen pateador Que tiene Que es Rubén Con la doble Veremos Busca de arriba La cultiva ahora Los ponemos Por acá El gorrito Puesto fresco El viento Va a ir con la doble Va a probar de nuevo Rubén A ver Va cerrado nomás El primer palo Fue cerrado nomás No la pudo levantar Mala Tiene Luque Sigue Luque Va Luque Sigue Luque Gana bien con el cuerpo Lo espera bien Por allá Romero No agarra arriba La pierde Romero Robo Libera Y no se va al peligro Mirá Va a tirar el centro Recupera a sociedad cultural Ahora la hora Mariano Martino Tiene un enorme esfuerzo La pierde Mariano La gana Pizarro Va a caer el centro Hasta ahí llega nomás Gana el Nacho La juega para Rubén A ver No lo puede cambiar La quería cambiar Todo para Gómez La va a jugar para Pérez Pérez Juega para Crateria Para Gómez Gómez no Era diagonal Era por afuera Era No pudo Pérez Darle la precisión La tiene Díaz La tira larga Díaz Gana Otra vez Hacía cultural Lo rebote La va a jugar Para Mariano Mariano La va a jugar Para Gómez Va Gómez A ver si lo encara Que lo tiene que encarar Al 3 Lo tenía que encarar Al 3 Gómez Metete adentro del área Gómez Igual le queda ahora A Luca Martino Va Martino Va Martino Hasta ahí Tira al centro Tenía que encararlo Al número 3 Que tiene un problema No lo encaró en esta Tiró al centro Gómez Cada tanto Tiene que hacer Alguna personal El jugador Tiene que tenerse Confianza Y encararla Hacer algo distinto No debordar Y tirar al centro Digo yo Va Creo que deben tener Esa libertad Debe darlos A cada tanto Hacer algo distinto Va Mariano Con todo Sale a cortar Mete con todo Y esa De que colores Y esa Dura falta Del número 5 Durísima falta Del 5 Durísima amarilla De Budiño Digo Es amarilla Pero es Anaranjada Esa tarjeta Durísima falta Del 5 Fue con todo Del 5 Veremos Budiño Molestado Del 5 Con todo Fue el 5 Con todo Buscar Esa pelota 40 Ya Vamos a preguntarle El cuarto Acá En un ratito Maestro Maestro ¿Cuánto van? 28 Gracias 38 de juego Entonces Mientras lo van a tender A Romero La dura falta De Budiño Y tiene amarilla Si era roja También Estaba bien Con la dura falta Del 5 1-0 Gana Sociedad Cultural Con aquel gol De Mariano Martino Lesiones Por la travisión Dice Viéndolo Desde Villa Allende Dice Saludos Para el Negro Campo Hincha Número 1 Del Capu Dice Rubén Alberto Rubén Rodríguez Bueno Saludos Grandes Para usted Entonces Saludos Grandes Para el Negro Campo Entonces Hincha Número 1 Del Capu Tiro libre Entonces Para la sociedad Cultural Partido Muy parejo Muy parejo Algunos problemas Ambos En la defensa Bueno Perdíse Esa pelota Detenida Se quede Del arco Para Para el Capu Que cae por 1 a 0 40 Ya le juego Señores Entrando los 40 Arriba Pérez No podía Falta Si Del Tete Medina Sobre Pizarro Para allá Dice Le reclama Allá me sacaste No hay cambio Obligado El Capu Entra el 16 Lerda Veremos 10 10 Se va Conela Lesionado Lesionado El 10 Ingresa Lerda Mauricio En el Capu Se retira Conela Entonces Ingresa Lerda Lesionado El 10 Va a venir El tiro libre Le va a dar Quien Por allí Va Valda La juega Para Pizarro Pizarro Sigue Pizarro Se hizo un nudo Pizarro Sale Ahora Gómez Encara Gómez La tira larga Ahora Muy larga La juega Más atrás Otra vez Para el medio El 3 Decí que esta vez No había nadie En sociedad cultural Todos para el medio El 3 Sale a presionar La recupera Mariano Se había ido la pelota Marca al asistente Pelota para el Capu Pasando los 40 Ahora Mucho largo Este primer tiempo Era un poco Más entretenido Pero Es entretenido En el partido Veremos Va a caer El centro Dentro del área Estamos con las cámaras De ahí Dos cámaras Estamos en Facebook Y también filmando Para el Canal 4 De Cooperativo Porque El viernes Vamos a pasar todos Gol y estadística Igual lo pueden ver A través de nuestro Facebook A través de nuestra página web Panorama www Panorama Tiene que sacar La losa Lucas Rebota Y es lateral Para Sociedad cultural Lo va a hacer El Nacho Cardarelli Para el Nacho Le queda Agudinho Que está molestado O está molestado Que Romero La aguanta ahora Para que Pase Jiménez Le queda El negro Pérez Pérez Para el Cucholosa Va el Cucholosa Tira larga Para que vaya A correr Gómez A correr Gómez Engancha Gómez Sigue Gómez Marcando Sigue Gómez Tira al centro Gómez Se apura Gómez Y tira al centro Tiene que hacer Unos metros más Bueno Sale Jiménez Mete ahí Para allá Lucas Va al lateral De Jiménez Saca larga La pide Luque La peina Luque Cuidado ahí Le pegó El mismo Compañero Ahí el Tete Va a devolver La pelota Seguramente Se hacía culperar Cuando le pegaba En la cara Casi lo mató El Tete A Luca Ahí se está viendo Y se lo mira Bien Diego Moreno Que está haciendo Un buen partido Cerca Sin ver La jugada Mucho roce Está manejando El árbitro Del partido Hoy La viene a buscar Luque Gana de cabeza El Tete Queda ahí Para que Le revolee Artico Abre para Lerda Quiere cambiarlo Lerda Y no podía Y se viene la contra Ahora Llegará Si llegó Rubén A ver Que hace Tiró el caño Rubén Igual Estaba atento El jugador Lerda Cuando metió Cuando metió el caño Por allá El capitán Le queda Pérez Que se tiró Un poco más atrás Ahora La pide Pérez La juega Para Romero Romero La marca De Pizarro Le va a quedar Ahora Al Cucho Loza Va el Cucho Otra vez Para Loza La pide Luca Martino A ver Que hace Luca La va a tirar Larga Y no se va La pelota Va a correr Gómez Por allá Va Gómez Hasta ahí llega Namá Artico La manda Lateral Y es lateral Para el equipo Dix Sociedad Cultural La juega Para Pérez Va Pérez Aquí hace Pérez La va a jugar Para Gómez Tiene que encarar Gómez Va Gómez A ver Que hace Gómez La juega Para Mariano Martino Va Mariano Va Mariano La va a jugar Para Rubén Verga A ver Que quiere inventar El mago Va por Rulal Va a hacer la bicicleta A ver No le dieron espacio Está borda No lo deja girar Mete abajo Pelota para Sociedad Cultural No lo dejaron girar Dejó meterle una Tiene que animarse Gómez Encalar Adentro del área Va a venir Va a venir el lateral La viene a buscar Rubén A ver Que hace el mago Hasta ahí llega Lo agarran Pero dice No Agarra primero El Díaz De esa ciudad Cultural Rubén Tiro libre Para el Capu Señores Se va consumiendo El tiempo Se va consumiendo El primer tiempo Puso las manos Flojas El arquero Llegó el primero De esa ciudad Cultural Partido muy parejo No puede el Tete Tiene que sacarlo O sea de punta La saca Va Lucas Martino La peinaba Lucas Le queda al 1 Díaz La vuelve a tirar Larga Díaz Arriba Luque Arriba Iba También lo hace Tiene que sacar El Tete La larga El Tete No podía Jiménez Le queda ahora Y no podía Pérez Que se había resbalado Pérez La va a jugar Otra vez Para que la tenga Olivera Hasta ahí llega Nomás Justo el Tete La viene a buscar Luque Que va a buscarla Toda Luque A venir Lateral ahora Que lo hace Losa Va al lateral Lateral para el Capu Viene el lateral Le queda Pizarro Engancha Pizarro Ya le fue Lateral ahora Para la Sociedad Cultural Se hace chato El partido Ahora cayó En un pozo Gana por la mínima Sociedad Cultural Y queda solo En la punta Pero todavía Quedan 45 Todavía Para jugarse Le juega ahora No podía Rubén Roba bien Pero hasta ahí Llega Ganaba Pérez Traba y gana Pero otra vez Ahora La va a jugar A ver Amarilla Más amarilla Expulsado el número 5 Por tirar una batalla Gracias mía Amarilla Mala noticia Para el Capu Que pierde un acero Y encima Se queda con uno Menos Expulsado Gudiño Jeremia La tonta Amarilla Ahora Expulsado el 5 Se queda Con uno Menos El jugador El Capu La tonta Ordilla Expulsado Entonces Gudiño Bueno Se va a ir otro Amarilla Entonces Para Pizarro Desemolestar El 8 Por protestar En la mínima falta Moreno Cuarto La juega Veremos Ahora Tener espacio Sociedad Cultural La quiere peinar La peinaba Ahora Tiene que sacar El 2 La saca Y se termina El primer tiempo Señores Se ha culminado Este primer tiempo Donde gana Sociedad Cultural Por 1 a 0 Con gol De Mariano Martino Todos lo van a buscar Al 8 Bueno Ahí lo van a buscar Al largo Echalo Al 8 Pegale Pegale Y el técnico Por no tenés pelo Estás haciendo La cuerda Bueno Sigue protestando El número 8 Lo van a echar Y ya está Está bien expulsado El 5 Hice una falta dura Después cometió Otra falta Y atrás Bueno Van todos A buscarlo Cuando uno Viene con esa Forma De decir Van a comprar El largo El largo Hasta ahora Perfecto Moreno Cerca de la jugada Con mucha colaboración De su asistente Cortamos A ver La cámara Nosotros De Canal 4 Y seguimos A través de nuestro Facebook Vamos a enfocar Nosotros Un poco La hinchada Por allí Esta sociedad Cultural Detrás del arco Vamos A descansar Un ratito Nosotros Nuestra garganta Si le parece Ya volvemos Un minutito No más Para contarle Un poquito Y no sé Si está Facu Facu Que puede tirar Algún resultado Ahí a través De Facebook Los puedo ir leyendo Facu Me estás viendo Seguramente A través del Facebook Facu Facu Que no pudo salir De aquí Del Facebook Porque se corta La transmisión Y estamos en vivo De aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Ahí estamos entonces. Para que arranque el segundo tiempo. Usted va a controlar por ahí. Jorge me va tirando acá. Tanto me va ayudando. Recordemos que Sociedad Cultural gana por 1 a 0 con gol de Mariano Martino. Se lo damos a Mariano. Floja. Las manos del arquero. Que se le terminó escapando. Se le metió al 1 del capu. Por eso gana Sociedad Cultural. En un partido muy parejo. Muy trabado. Y en el final del partido se fue expulsado el número 5. Udinio. En el capu de la Tordilla. Veremos a ver qué pasa en el segundo tiempo señores. Ya se pone en marcha en un ratito nomás. Levanta la mano. Diego Moreno. Me ha gustado. Bien. No ha cortado. Ah. Partió muy trabado. Pero no se ha cortado tanto. No lo ha cortado tanto. El árbitro. Y esa corba tarjeta no tuvo que sacar. La juega para atrás Pérez. Le queda para Cartarelli. La pierde Cartarelli. Sale con todo. Está a bordo. Mirá la juega para Olivera. Sale con todo. Olivera. Fuerte abajo fue el Tete. La manda al tiro de Gina. Se queda dolorido el 7. Del capu de la Tordilla. Fue con todo el Tete. Creo que le lleva al pies. Cuando fue a trabar. Fue muy dolorido el 7. De la Tordilla cuando hay tiro libre. Para el capu en el arranque señores. Pisan a venir las parejitas. Bueno. Va a venir el tiro de esquina para el capu. Le va a dar. Carre. Viene el centro. La peina tiene que sacar. Y se viene ahora. Sociedad Cultural. La juega para que vaya a correr por allá. Es Mariano. Bien corta el número 2 por allá. Artico. Se viene el capu. Quiere empatar. Le va a dar Luque. No puede Luque. Se mete adentro del área. Está tiro al centro. Muy pasado. Y se viene ahora. Va a cortar. Y ayuda por allá a Gómez. La va a tirar larga. Y sale Gómez jugando. Va a jugarla ahora. Y la tira larga. Y la recupera Lerda. Y se le va a Lerda. Saque desde el arco. Para Sociedad Cultural. Que gana por 1 a 0 señores. Dos minutos ya de juego. De este segundo tiempo. ¡Gracias Nacho! ¡Gracias Nacho! ¡Gracias! Fernando Jalés Comisiones. Viajamos a San Francisco. Lunes, miércoles y viernes. 3, 5, 7, 5, 15, 40, 57, 65. Ahora en La Para. Pensamos en tu inseguridad. Venta de recargas de matafuegos. También contamos con asesorios y repuestos. En tus vacaciones. Que no te falte tu matafuegos. Matafuegos pasa por el Piti Viva. Matafuegos el Piti Viva. Viaja seguro y evita multa. Calle América, 650. En La Para. Recarga de matafuegos. La va a jugar, juega de primero por allá Mariano. Mete Mariano por allí. No podía. La juega Luca. Va Luca. Va Martino. Va el Nacho. La juega para Rubén. Va Rubén. Venga el capitán. La tiene Pérez, Pérez. Le dio al arco. Pérez. A la mano del uno. Fácil. Para Díaz. Saca larga Díaz. Que tiene vientos ahora. Ahora el Capu. Gana de cabeza el Tete. Le va a quedar el Cucho por allá. Pudo llegar Loza. Pudo llegar Loza. Roa Romero. Tiene amarilla el número siete de sacerdote cultural. Va Pérez. Le queda la tira larga. Le queda la tira larga. Para nadie. Loza. Saque de mano para el equipo. El Escapulato Ordilla. Que cae por uno a cero. Y juega con diez. La Tordilla. Fulzado Gudiño. En el primer tiempo. Ya estamos en el segundo tiempo señores. Lo viví a través de nuestro Panorama Deportivo. Y triple doble B. Panorama Deportivo punto com punto ar. Juega para que la tenga Luca Loza. Lo hace. La juega para el Nacho. Carnarelli Valgringo. Juega para que la pide siempre. El Pulpo Pérez. Va Pérez. La juega para Ruben Berga. Pérez otra vez. A ver que hace. La juega para Luca. Martino. Encara Luca. Le picó justo a Luca cuando quería meter el pase. Anticipa. Ahí llega el Nacho. Juega para que la tenga Pérez. Va Pérez. Juega para Paulo. Romero. Va Romero. Abre la cancha de Romero para que la tenga Loza. La levanta Loza. La va a jugar para que la juegue Gómez. Va Gómez a encararlo. No. La juega bien para que Loza es buena. Ahí está. Va el Cucho. Loza. Y tres adentro del área. Va al centro pasado. Le queda Ruben Berga. Metió el taco. Mirá. Ahí está. Se lo perdió. Sociedad Cultural. No le pudo quedar bien por allá. A Martino. Demasiado alto el centro. Romero alcanzó a bajar el jugador. Cinco de juego ya de este segundo tiempo. Arrea a buscar la Luque. Gana bien Loza. Por la mínima gana Sociedad Cultural. Yo creo que esto no va a terminar así. Va a haber más goles. Tiene que haber por lo menos tres goles. Va a jugar para Pizarro. Juega. Y se viene el capo. Quiere el empate. Va a caer el centro. No. La juega para Baldo. Baldo engancha a Baldo. Va al once. Hasta ahí llega la juega para Pizarro. Quiere meter. Hasta ahí llega nomás. Tiene que sacar Pérez. Mete Pérez. Gana bien el pulpo. Le va a quedar. La juega larga. Ahora va. Demasiado larga. Saca Lerda. La dividió Lerda. ¿Qué hizo Lerda? Se la dio a Sociedad Cultural de nuevo. La va a jugar para Luca Martino. Va Luca. A ver qué hace Luca. Lo quiere encarar el 6. Va Luca. Lo encara. Ahí se va la pelota. Veremos. ¿Para quién es? Para el capo de la Tordilla. Le va a encarar a Barau. 10. Lateral para el capo. Va lateral esta gorda. Viene lateral largo. Tiene que sacarla el tete. La juega para Romero. Va Romero. Engancha Romero. La va a jugar para Gómez. La va a jugar Gómez. Lo va a encarar. Por allá Jiménez. A ver si lo encara. Lo va a encarar. Le va a dar el arco. Lo va a encarar. Y lo encaró nomás. Y está. Engancha para tirar el centro. Y tiró el centro. No se la pudo dar. Estaba de frente. Por allá. ¿Quién era Lucas? Comete falta. Por allá. Era Lucas. Martino. Tenía frente Gómez. Se anima a hacer la personal Gómez. ¿Usted qué haría? ¿Yo hago la personal o no? Le encargo y busco el arco. ¿Qué dice Jorge? Me parece que tiene que animarse Gómez. La viene a buscar Gómez. No llega Gómez. Él hace lo que tiene que hacer. Llegar y tirar el centro. Pero por ahí hay que salir del libreto. Y hacer alguna. Yo sabía salir del libreto a veces. Inventaba algo. Va. Ateré. Mete el bochazo. Saca bien firme. Por allá. Lucas Loza. Cuidado con esta pelota. El pieza arriba. Le va a quedar al Mago. A ver qué hace Rubén. Del otro lado está Gómez. Va Rubén. A ver qué hace Rubén. En cara. Rubén hasta ahí llega. Nomás corta. Grau. Arrrr. Quiere cortar por allá. No podía. Y vuelve a recuperar Sociedad Cultural. Arrancó con todo. Viejor Sociedad Cultural ahora. Ahora tiene Nacho. Nacho juega. Toca y toca ahora. Mete. Mirá la rabona que metió por allá. Lo bajaron. Lo bajaron. Lo bajaron. Y tiro libre para Sociedad Cultural. Metió la rabona. Lucas. Martino. A los Bufarini. Y está un poco lejos para dar al arco. Pero. Se ha calmado un poco el viento ahora. Pero hay un viento. Pero bueno. Está el Mago. Qué le quiere dar Rubéncito Verga. A ver. Le va a dar al arco. Jugada preparada. Veremos. Ocho. Ocho de juego. No se me mueva Jorge. No respire. Le va a dar Rubén Verga. Le va a dar al arco. Rubén nomás. Le dio nomás al arco. Desviado. Ese remate de Rubén. De salida para el Capu. Que sigue perdiendo por 1 a 0. Nueve ya de juego del segundo tiempo. Sigue ganando la Cultu por la mínima. Se queda con la punta de la B. A una fecha que se termine la primera rueda. Le queda Olivera. Va al 7. Va por el empate el Capu. La divide. La rechaza por allá. Era Pérez. Era Romero. Perdón. Saca. Verau. La podía estar gorda. La recupera ahora para que la venga a buscar. Mirá. Va Gómez. 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 Gómez. Tiro de esquina. Ahora. Lo que se perdió. Sociedad Cultural. 3 contra 2. Quedaron 2 dentro del área. Gómez. Muy atrás del centro de David. Ahí tenía para darle al arco. No se anima Gómez. Le va a dar Rubensito Verga ahora. Va en pelota detenida. Eso se va a cuchar a buscar el segundo. Le va a pegar el capitán. Ya lo veo al tete. Empieza a picar el tete. Ahí está. El primer palo. Le queda Gómez. Le va a quedar al tete. Le pega al tete. Rebota. Va Gómez arriba. La tiene que sacar la saca. Le va a quedar a Mariano. Mariano. Uy. La patada por allá. El jugador el Nacho. La tiene que sacar por allá. Baldo. Va Baldo. Mete Baldo. Hasta ahí rebota bien. El jugador Loza. Lateral para el Capu entonces. ¿Quién es lateral de Taborda? Es que alargo. Lerda el que sacaba. Gana Luque. Saca el tete ahora. Saca fuera de la cancha el tete. Ahí el lateral de Lerda ahora. Recuerden que se retiró el lesionado. Con el Andieste. El Capu. Dentro Lerda. Va. Gana. Mariano. La juega para Ruben Berger. La vega. La va a jugar para que vaya. Luka. Va Luka. Cuerpea. Gana. Luka. Mirá. Y se viene. Va. Va Sociedad Cultural. Tirale el centro. Ahí está. Guau. 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 De Sociedad Cultural. Una buena jugada. el Centu va atrás, ¿quién lo hizo? Rubencito, el capitán entonces ahí está, apareció nomás el capitán que levanta la mano Ruben Berga pone Sociedad Júbal Peral 2 el Capus era una buena jugada cuerpeón bien por allá el jugador Luca Martino no puede perder nunca un defensor, fue flojo otra vez la defensa del Capu y pone el 2 a 0 se va a ir Romero, ya va molestado va a ingresar el 14, Gabilán otro medio campista porque está molestado Romero está bien, poner uno fresco en la mitad de la cancha 5 por 5 digamos entonces tachamos el 7, ingresa el 14 le queda Baldo ahora buena jugada la peleó bien no puede ir flojo nunca ha sido un defensor saca larga el Tete la manda a volar para que vaya a correr Gómez demasiado larga esa pelota impreciso David hoy ha ganado pero faltó la última puntada a Gómez un buen partido le faltó esa última puntada como para redondear el buen trabajo tiene que ir Losa a cortar corta Losa con la marca de Luque gana bien Gabilán Gabilán a ver que hace levanta la cabeza Emanuela va a jugar para Gómez Gómez engancha y se le va a la pelota y es lateral para Sociedad Cultural cuando lo encaraba va a ser el lateral si lo hace ahora viene va a tirar del centro tira el centro pasado esa pelota igual le va a quedar a Mariano va Mariano va Mariano va a tirar del centro atrás y está para darle al arco no le pudo dar Gabilán no le pudo dar lo trabaron justo y se viene ahora el capo quiere el descuento ahora la tardilla la va a jugar para el jugador por allá Luque Alexi va Luque sigue Luque la juega ahora más atrás le queda para el número 6 Barau abre para Lerda va Lerda bueno tiene que sacar ahora le recupera ahí se le va a larga no, no se le fue la pelota ahora sí se le fue la pelota a Lucas es un buen partido también lateral para Lerda lateral para a los 10 fue Jorge ¿el gol? a los 11 de juego entonces Ruben Berga puso prestando atención aquí la cámara yo ahí no vi quien marcó el gol no le puse peor en el número Rubencito dijo que iba a 3 por lo menos llevan 2 faltaría un gol más le va a pegar Olivera entonces quiere descontar el capo que juega con 1 menos y pierde 2 a 0 mete el bochazo para quien sale el Tero la cubre el Tero va a venir sale jugando el Tero le queda losa losa la juega para Pérez un gran partido como siempre Pérez maneja Pérez la mitad de la cancha y le va a quedar al Nacho la divide el Nacho la divide y amarilla para el 3 para el Nacho sobre la humanidad de 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 baldo 15 ya de juego le va a pegar Lerda la va a meter adentro y la va a buscar seguramente para que la vaya a bajar Luquez su goleador le va a pegar Lerda le pegó Lerda la va a buscar Luquez peinaba baldo a media le queda Gavilán la juega para Gomes y se viene la contra ahora y se viene la contra ahora y va en cara Gomes en cara la juega para Martino 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 le quedó atrás Martino le quedó atrás Martino estamos en posición adelantada va ahora el Capu quiere el descuento pierde 2 a 0 señores 16 de juego la tiene baldo por allá abre para Pizarro no podía ya ahora empieza a manejar necesidad cultural en el partido empieza Pérez la juega para el mago Rubén el Capitán le queda para Loza a ver que hace Loza levanta la cabeza Loza juega más atrás ahora para que le quede a el Terobar Rossellini va Luciano abre la cancha de primera bien para allá Pérez para Loza Loza la va a jugar la dividía entrega Mar el Cucho va a meter el Bochazo para que vaya a correr para allá Luquez bien corto para allá el Tete Medina y es lateral que lo va a hacer rápido el Capu no demora ahora ahora si lo va a hacer rápido le queda para Pizarro va a tirar el centro dentro del área 1 o 2 dentro del área le va a quedar Olivera pide en mano no pasa nada le va a quedar a Olivera hasta ahí llega pierde Olivera y gana por allá Gavilán le va a jugar para Ruben Berga y le agarró pero igual lo veía que venía como una bala por allá Martino va Mariano Mariano mete el pase entraba en 3 mirá de Sociedad Cultural por allá Mariano pudo llegar le faltó fuerza Mariano bien cerrando ahí la defensa bien por allá Pérez gran partido de Pérez va la juega de memoria mirá que buen pase va para Luca traba gana Luca va Martino a ver que hace para un lado para el otro sigue Martino la va a jugar para su hermano se juntan los hermanos va Mariano la juega otra vez para Luca no pudo por allá pararla Luca Martino pica la pelota se le va a Gonera por aquí abajo 10 pelotas para Sociedad Cultural que está más cerca del tercero del capo da el descuento sacar el Nacho saca el Nacho la juega para Ruben a ver que hace Ruben la va a jugar para el Nacho la juega otra vez para Mariano va Mariano la va a jugar para el Nacho va a carnaver y se va a meter dentro del área va a tirar el centro el centro atrás sacarlo de punta quemaba esa pelota recupera otra vez Sociedad Cultural le va a quedar a Pérez va Pérez punto muy alto en Sociedad Cultural Pérez divide ahora cuando tenga el Cucho lo sacucho para el arquero el arquero la juega para que la tenga ahora el Tete el Tete mete el bochazo demasiado largo era buena la idea mirá que daba uno enganchado no ha tenido una buena tarde el Capu en defensa hoy saca el uno hablando del arquero también pica esa pelota gana el Tete y lo pagó caro a no cerrar el Capu y por el número menos seleccionó con ella varios puntos en contra para el Capu hoy recupera Pizarra la juega la va a retirar el centro no puede no era Jiménez ahora juega Olivera va Olivera engancha Olivera quiere el descuento va Olivera va Olivera va a tirar el centro dio el arco flojo y es pelota para Sociedad Cultural que gana 2 a 0 señores y se trepa solo la punta ahora el Tete de puntero la reserva fue para el Capu hasta ahora París de ser Sociedad Cultural la primera división va a jugar la hora la juega bien de primera para allá Luca la juega para Mariano para Mariano se equivoca Mariano se apura Mariano cuando picaba ya Luca Martino los hermanos se han unido mete para allá Gavilán gana Gavilán abre la cancha Gavilán y lo va a encarar Gómez a ver si hace una personal Gómez gana y va Gómez le dio al arco Gómez la agarró mordida Gómez no le pudo dar Gómez se animó Gómez pero la agarró mal no vi pica la pelota va a buscar la Olivera carga Olivera dice que no el árbitro y es pelota para el Capu sí tiro de esquina para el Capu tiro de esquina para el Capu y la Tordilla y cae 2 a 0 señores va a caer la pelota dentro le adquiere el descuento para meterse en partido va a venir el centro gana Loza queda la pelota a ver para quién cargaba sí el jugador del Capu tiro libre para Sociedad Cultural que gana 2 a 0 señores 20 20 ya de juego para ser rápido este ya se viene el 15 bueno gol de crecer dice que gana por 1 a 0 por ahí llegaba ahí unos mensajes tiene el tete la manda a volar alto el tete la baja saca lateral lerda no la bajaba por allá Rubencito bueno se va a venir Villarreal cada vez que entra el pibe le va a Pérez entonces para descanso un gran partido de Pérez un gran partido el negro Pérez le va a quedar Villarreal le va a quedar a Martino va Luca va Luca va Luca hasta ahí llega va Luca sigue Luca ahí está quiero el tercero va a meterse dentro del área no le pudo dar Luca tiro de esquina para Sociedad Cultural quiere su gol Martino Luca va a venir el tiro de esquina que le va a dar Rubencito por acá tiro de esquina para Sociedad Cultural va a venir cerrado le dio el primer palo nomás anticipa por ahí el Tete hasta ahí llega caía por allí Rubén tiene que tirar la larga la tira larga para dónde la tiro balda bueno 1-0 para el argentino Junior entonces 1-0 me dice por acá bien Salvorilso la saca para que la tenga losa va losa juega más atrás salen a presionarlo al Tero ahora Arsenal es de primera gana el Tero opa pasó ahí el Tero en esa con suspenso entre medio dos globos apretaban ahí tiene el Nacho ahora mete el Nacho pasa el Nacho va a buscarla a la hora porque la tenga Gómez cambió de lado Gómez lo cambiaron de lado entró Villarreal va a tirar el centro tira el centro va buscando Villarreal arriba ganaba para Celosa gana viene el Cucho se abre el partido y va Sociedad Cultural que gana 2-0 y quiere buscar el tercero juega más atrás ahora está roto el Capu mete el bochazo ahora le va a quedar a Gómez la baja Gómez se le queda la pelota lerda la divide la pelota va Mariano sigue Mariano va Mariano sigue Mariano la va a jugar se hace la personal Mariano la va a cambiar toda y dos le queda Villarreal va Villarreal la va a jugar para Villarreal va Villarreal se mete dentro del área la va a buscar para Rubén no encaró bien para Mariano va Martino le juega para Villarreal mirá va Villarreal la va a jugar para Luca Luca hizo una de más Luca era buena esa no le pudo dar enganchó era buena está cerca del tercero 23-25 23-26 de juego gana Sociedad Cultural gana el equipo de Loza 2-0 busca el tercero la cultu Arsenal de primera Arsenal entonces primera división vuelve a primera división Arsenal pues Arandi va a venir el centro va hay cabezazo carga el testo Medina le queda para Alexi Luque está lejos Alexi del área la tiene Alexi ahora Alexi la juega para Baldo va Baldo otra vez para Alexi la va a jugar para allá para que vaya Pizarro hasta ahí llega nada más le ha hecho un buen trabajo también para allá Luca tiro de esquina marca al árbitro ha sentido el golpe el Capu el segundo le va a pegar Oliveira hay tiro de esquina va a caer el tiro de esquina va al tiro de esquina pasado arriba Berau queda ahí esa pelota arriba va a buscar el Tero queda con esa pelota Barcellini sale el Tero jugando sale Sassiaco el Tero jugando la tiene para el Cucholosa va el Cucho más atrás para Barcellini Barcellini la juega para el Tete va el Tete el Tete otra vez para el Cucholosa la pide Villarreal también a ver juega más atrás ahora otra vez para el Tete salió a presionar el Capu la tira larga larga para que vaya a correr Martino queda ahí la pelota sale Verda queda al Tete que la tira larga van a correr dos contra dos lo agarraban a Gómez va a buscarla María Luca va Luca a buscarlo va Sociedad Cultural la tiene Ruben Berga y está el tercero y está tira al centro tiro de esquina casi gol en contra entraba Jiménez está para la cachetada el Capu cuando se negra Sociedad Cultural Barricio que cae el tercero en cualquier momento le va a pegar otra vez y le va a dar va a buscar Olímpico otra vez va a buscar Olímpico no, la juega corta la juega para Gómez va Gómez engancha a Gómez tiró el centro y vio que buen centro y ya está con el segundo palo le va a quedar aquí a Luca Martino vamos a Luca la va a jugar para Nacho la tiró muy larga para Nacho va a pelearla Nacho tiene amarilla cuidado mete el bochazo quedó mal parado ahora va a correr por allá Luque bien por allá Losa Lucas va Luca Luque la tiene Olivera va Olivera va Luque tiene que salir Sociedad Cultural ahora la tiene Villarreal juega para Martino va Martino ya hay tres contra dos mirá se viene ahora a buscarla a abrir para que la tenga Gómez va Gómez va Gómez va Gómez la juega para quién para Rubén va Rubén para Gómez ya está para darle le dio Gómez a las manos del uno muy suave sigue perdonando veremos quién se puede ir Luca o Gómez preciso Gómez un buen partido pero le faltó esa última puntada la tiene Pizarro Pizarro juega va el capo que todavía tiene vida que se quiere buscar el descuento para tratar de acercarse en el juego es más sociedad cultural va Mete mirá va el capo quiero el descuento para darle mete con todo lleva todo el tete sale jugando y lo bajan ahora pero con todo a ver lo pisó encima bueno a ver ahí hizo el saño parece que fue a buscarlo ahí tiró una patada a los ensuelos a ver ahí lo va a buscar el árbitro a ver me parece que roja el 2 o no no 28 28 de juego entonces bueno a ver cambio entonces bonilla mauricio se retira Elsa y entonces se va a ir Rubén entonces va a ingresar Ortega en sociedad cultural el tiro del capitán al torno del segundo gol ingresar Ortega entonces el equipo de sociedad cultural le va a tero la manda a volar arriba Ortega gana la mitad de la cancha por allá Gavilán arriba otra vez Ortega se viene el capo ahora sigue ganando 2 a 0 sociedad cultural ha perdonado la hora de atacar fallado en la definición Baldo la quiere hacer rebotar le va a quedar a Cardarelli juega para Luca Martino que hizo otro buen partido Luca engancha a Luca sigue Luca hasta ahí llega hasta ahí quería trabar y no podía y gana Baldo se viene con él el 14 mete para que le quede Olivera Olivera quiere girar Olivera quiere dar Olivera la quiere meter ahí para quien la buscaba para allá de hecho era Pizarro tiro de esquina para el capu 30 30 de juego entonces de este segundo tiempo gana saciedad cultural 2 a 0 con goles de Mariano Martínez el primer tiempo y gol de y gol de Ruben Berga 31 de juego va a caer la pelota dentro del área va a venir el centro que el rebote termina de sacar que el rebote para darle Jiménez donde le pegó le queda otra vez rebota pide mano no pasa nada dice la va a buscar Gómez saca Lerda la tira al área Lerda va a picar la pelota es pelota de Barcellini si es pelota nomás del 1 le va a pegar a Barcellini la van a mandar a volar la van a volar a buscarla por allá la peinaba bien para que vaya Villarreal Ortega no podía gana bien Gavilán la recupera por allá Martino va para Villarreal va Elías quiere el tercero sociedad cultural va Elías a ver qué hace pasa por allá Gavilán la juega para Gavilán a ver qué hace va a tirar el centro 1, 2, 3 dentro del área va Gavilán engancha por un lado por el otro a ver la juega otra vez para Villarreal va Villarreal va Elías juega más atrás Mariano Martino luego apuran por allá a Loza le va a quedar a engancha ahí sale jugando bien por allá Barcellini segunda que hace Barcellini bueno ahí cayó un jugador en el suelo ya llega cultural ahí está la cámara vino a lo vi yo lo juro la pasada está en la cámara y yo venía mirando bueno a ver yo creo que lo mejor que tiene que hacer el campo no es tratar de que tampoco con el expulso en torneo es largo muy bueno nadie vio nada entonces bueno este no tiene amarilla lo va a salir a buscar en una va a venir el lateral viene el lateral le gana Brayalosa la manda el tiro de esquina tiro de esquina para el capu va a venir el tiro de esquina va el capu quiere el descuento va a tirar el centro arriba barcelini falta sobre barcelini va a venir el tiro libre de esquina cultural ya se echaron el partido ahora estos minutos 33 de juego gana social cultural 2 a 0 en uno menos juega el capu expulsado casi en el final del primer tiempo budiño la manda a volar el tero arriba buscar la gombia empuja gallerda para el lateral gana el nacho queda dividido la pelota se juntan los 2 14 va Gavilán gana Gavilán le pudo quedar a Coca-Cola Bacu pone el cuerpo que tarde el número 3 del capu va Villarreal Bacu cola lo baja no le queda ahí la devuelve para atrás Moreno y el tiro libre para sociedad cultural cuando acelera sociedad cultural mitad cancha para arriba le va a pegar Mariano ahí está solo para allá Rosa no la va a jugar para quien para que la baje el tete la baja el tete para allá va el tete Medina va el tete le quiso dar al arco el tete desviado salida para el capu que cae 2 a 0 gana bien sociedad cultural en un partido chivo un partido trabado Bonela juega para Luque no era Pizarro que iba hasta ahí nomás llegó lateral lo va a hacer Baldo va a venir el lateral la demora ahora anticipa bien el Nacho gana Lerda va y viene esa pelota le queda ahora Baldo gana ahora Latine Gómez y se viene ahora mano a mano lo quiere cerrar ahora va la juega para quien para que vaya ahí está va afuera se lo perdió parecía que entraba esa pelota se lo perdió sociedad cultural en los pies de Ortega tuvo el tercero sociedad cultural está para cachetazo el capu podía haber metido varios goles más sociedad cultural pero no pudo falló la definición sociedad cultural 2 o 3 más tranquilamente arriba bien losa gana Mariano le queda otra vez para que vaya Luca va Luca para Villarreal la va a jugar para que vaya a jugar Ortega Ortega la va a jugar para quien no pudo llegar el rebote y está para Villarreal y está para darle le dio cruza le queda para Gómez meten todos ahí queda esa pelota a ver vuelve a trabar ahora el jugador del capu es un lío cada vez que ataca sociedad cultural vuelve a recuperar y no la puede tener el capu no la puede tener va ahora gana mirá entre dos gana cuidado con el dos que va la viene a jugar para Luca Martino va Luca la pincha ya volvía el jugador Cardarelli la saca larga bueno ya Díaz a correr la revienta el Cucho la manda al otro lado el Cucho creo que la mandó la tordilla el capu el Cucho no quería complicarse va lateral otra vez va el capu quiere buscar el descuento por dos a cero gana viene el centro le queda la pelota altero Barcelini va altero para darle arriba iba a buscarla y no podía por allá Ortega queda ahí va a anticipar y no podía Gavilán abajo gana Gavilán quien es Villarreal que ganaba cuánto Jorge 37 37 de juego entonces Baldo otra vez para Baldo sigue Baldo va Baldo sigue Baldo cae Baldo agarra la pelota para Sociedad Cultural agarre con la mano Baldo se caía solo pero Lira se ve contra Chalo ha planchado el partido del equipo de Loza le dio los cambios para mandar a descansar sus jugadores tira larga correr miró como marca la va a peinar saca Lerda que habilitó a todos ahí va Pizarro gana el Cucholoso le pegó con la canilla el Cucho no podía Gavilán ahora sí vuelve la pelota va Gavilán queda ahí la pelota divide en el medio y recupera Baldo ahora y viene Pizarro Pizarro para Lerda va Lerda la juega para Luque Gonela la va a cambiar todo para que vaya a buscarla por allá Olivera vale Capu que quiere meterse en el partido buscar el descuento va Olivera tiro de esquina quiere meter un gol y si se va a meter un gol se le va a ir todo el Capu en 38 de juego donde gana Sociedad Cultural señores 2 a 0 Bruno juega el Capu va a caer la pelota dentro del área cae la pelota dentro del área tiene que sacar y saca queda el rebote a ver qué pasa a ver si gana y gana Villarreal bien la va a jugar para que vaya a correr Gómez a correr Gómez va Gómez a correr Gómez va Gómez quiere el gol Gómez engancha Gómez va Gómez la personal le dio al arco afuera afuera se remata hizo bien Gómez en esta lo que veníamos pidiendo toda la tarde una personal de Gómez que cada vez que encaró ganó Gómez no pudo marcar le faltó la última puntada pero es un buen partido también le fue a pena gana otra vez loza firme la defensa Luka va Sociedad Cultural le queda Martino Martino la divide la va a quedar a Merda y gana bien Mariano va Mariano a ver qué hace la va a jugar para que vaya y saque por aquel lado ahora está gorda está para caer el tercero en cualquier momento le va a quedar al Nacho cuando ajuste Sociedad Cultural va a tirar el centro tira el centro le quedó pasado a Gómez no se va al peligro a buscarlo por allá Gómez a ver qué hace Gómez empieza uno a picar uno dos tres mirá todos los que hay de Sociedad Cultural Villarreal va a Villarreal lo marcan dos a Villarreal por allá traban y pierde por no largar la Villarreal y se viene la contra ahora va Olivera va a picar el siete por allá acelera bien mete el Cucholosa por aquí al lado lo espera el Cucholosa gana bien Gavilán lo espera y recupera otra vez Sociedad Cultural juega más atrás Gavilán entró bien Gavilán hoy entró bien entró bien el catorce Sociedad Cultural juega el ritmo Sociedad Cultural la juega ahora otra vez para Loza pone el ritmo y el tiempo Sociedad Cultural estos últimos minutos le queda para Mariano otro punto alto Mariano Martino hasta ahí se equivoca Mariano le queda Lerda la va a jugar para quién para nadie le queda otra vez para Luca va Luca se amaca Luca la juega otra vez para que vaya Luca Martino va Luca la va a jugar para Pega muy largo esa pelota gana bien Lusa firme la defensa ponía el cuerpo va a hacer un cambio más veremos quién va a sacar 41 41 de juego va a venir el 3 entonces Molina se va a retirar Pizarro entonces después del segundo gol de Cultural manejó los tiempos manejó el partido el hombre de menos del capo lo hizo sentir Sociedad Cultural marcando imponiendo porque está arriba autoridad en el partido no hizo más porque falló Sociedad Cultural podía haber marcado mucho más el equipo de Claudio Loza que tendrá que seguir corrigiendo eso porque genera muchas situaciones de gole la juega de Villarreal le va a quedar a Gavilán pierde Gavilán roba Olivera comete falta Gavilán tiro libre para el Capu señores 42 pasados va el Capu quiere descontar va Olivera se quiere meter dentro del área Olivera va a tirar el centro y se viene la contra ahora la va a tirar larga cortar esta borda o era Jiménez esta borda que está ahí central línea de 3 gana bien el Cucholosa el Cucholosa va a jugar larga porque vaya Gómez saca bien el 4 viene el lateral ahora Barosacía con el Dural era un tercero Sociedad con el Dural 2 a 0 entrecanta la hinchada por allá viene el lateral la va a buscar por allá Ortega a ver se la da Ortega se la da Gómez se la da Gómez Gómez la quiere hacer rebotar Ortega mete y gana bien por allá el 11 Baldo va Baldo mete el bochazo para Olivera el solitario Olivera por allá pierde Gavilán gana Gavilán ahora con falta dice el 14 otra vez 43 33 de juego y bueno una de las pocas fichas que le queda al Capu meter ahí a ver si puede descontar es ahora o nunca para el descuento del Capu la Tordilla va a caer del centro el señor quiera el descuento la Tordilla que pierde 2 a 1 el Capu para tratar de soñar con alguna esperanza va a caer el centro el centro oh tiro de esquina se quería confiar el Tero Barcelini la manda el tiro de esquina el tiro de esquina ahora para el Capu la Tordilla 44 de juego señor se termina el partido va a ganar esa silla cultural parece se queda solo en la punta va a jugar mete de punta para allá Lucas Martino nuevamente tiro de esquina le va a pegar el 14 con él el otro con él el 10 se retiró lesionado en el primer tiempo varias bajas en el Capu va a venir el centro viene el centro saca bien de cabeza para allá no lo podía llevar Lucas y se viene 2, 3, 4 bueno eran 3 contra 2 45 45 corta marca falta Moreno tiro libre para Sociedad Cultural se va consumiendo el partido seguramente jugará 2, 3 más no veremos la juega para el Nacho va el Nacho para Gómez queda la pelota ahí no lo puede sacar Oscar Gómez cae 16 verla bueno tiro le abre le pega ahora número 4 está borda va para buscar el cabezazo no podía le va a quedar a Barcellini ya pelota se va consumiendo el partido señores le queda Loza va Luca le va a buscar Gómez engancha Gómez está por allá Cargarelli va el Nacho está por allá Ortega va a tirar el centro tiró el centro a nadie ha fallado en esa sociedad cultural ha fallado en el último la última jugada ha fallado podría haber convertido mucho más que Villarreal le va a quedar para Martino va Martino va Martino le va a picar para Villarreal va Villarreal y está no le puede dar Villarreal y corta bien para allá está borda tiene que salir y le queda otra vez a Luca Martino va a tirar el centro 47 47 el juego se termina señores la va a buscar Luque gana el Tete y con falta algunos jugadores la verdad que 47 ya bueno el 9 sacó una tarjeta y no sé y protesta yo digo fue claramente superior en este segundo tiempo hizo valer el hombre de más seguro firme será una de las últimas señores va a terminar el partido va a ganar sociedad cultural señores para quedarse solo en la punta de la zona zona B de la primera B a ver si le quedará alguna más me parece que no va a dar más tiempo a ver le dejará alguna más va Villarreal 48 se va a terminar señores lateral partido ganó la cultu se queda solo en la punta 2 a 0 5 todo que no 2 2 3